¡Hola! ¿Qué tal? Nuevamente un viernes más en el podcast. Hoy traemos, como ya saben, biografías y hoy traemos la biografía de una mujer maravillosa, Camila Sidique, que es afgana y vamos a ver más de ella. Es un símbolo de inspiración para muchas mujeres. Así que ¡ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. A través de noticias, conocimientos y experiencias, entrevistas, biografías y todo lo que ustedes necesitan desde el punto de vista de mujer, claro, está. Así que ¡a todas bienvenidas! Y el día de hoy estamos ya viernes terminando la semana, viernes 17 de mayo, a ponerle mucho ñeque, el cuerpo ya lo sabe, pero vamos a darle hasta el final, hasta el final del viernes vamos a entregar todo para poder cumplir nuestros objetivos. Y claro, ahora voy a dedicar el podcast a todas aquellas madres, madres, aquellas mujeres que sufren de pronto violencia de género, que están en un ambiente difícil en el cual puedan emprender, pero que aún así siguen adelante. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la biografía del día de hoy que traigo es de una mujer afgana, Camila Sidiki, que es una inspiración para muchas mujeres. Estar en una situación muy difícil en la que de pronto nosotros acá, en todo lo que es América Latina y el otro lado del mundo, no sabemos lo que pasa en Medio Oriente. La situación para la mujer es muy difícil, pero aún así salir y empoderarse y empoderar a más mujeres es digno de aplaudir. Así que vamos a hablar sobre la biografía de Camila, pero como ustedes ya saben, no, sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katiaman.com. Esta academia con cursos online para emprendedores, todo lo que tenga que ver con emprendimiento, con marketing, con ventas, ese equilibrio que necesitamos como madres emprendedoras, obviamente. Y hoy estamos en la clase número 5 en el curso de validar ideas de negocio. Ya habíamos hablado que es importante detenerse un poquito en validar la idea de negocio antes de lanzarla. Y hoy vamos a ver nuestro círculo cercano. Vamos a enfocarnos en ellos, vamos a pedir feedback y vamos a ir revisando el detalle en el curso. Así que echarle un vistazo. Recordar que estamos con el 50% de descuento para todas aquí las personas que apuestan por esta academia que está iniciando, que está arrancando, pero con mucha energía. Cada día sacamos clases nuevas. Es importantísimo porque apostamos por una formación continua. Esto en forma general. Así que ya planteada la invitación, echarle un vistazo. Vamos a entrar con la maravillosa biografía de esta mujer sensacional, valiente, muy valiente. Y ya vamos a ver por qué. Ella, como les había dicho, Camila Sidiki, es una empresaria afgana, es una mujer realmente que tuvo la suerte de vivir o de nacer en un lugar donde, en Medio Oriente, donde funcionaba el régimen talibán. Ya vamos a ver. Y que ahora incluso es referente de moda en Medio Oriente. Vamos a ver sus detalles. Ella nació en Kabul, Afganistán, en septiembre de 1996. Y como les decía, vivía en un ambiente muy, muy hostil, sobre todo para la mujer, donde el régimen talibán se instauraba. Y resulta que cuando ella tenía 19 años, tanto su padre como su hijo tuvieron que salir de ahí por las condiciones difíciles. Y es cuando ella se queda a cargo de su hogar, de su familia, de sus hermanos menores. A cargo, imagínense lo que era. Y sobre todo, vamos a tomar en cuenta qué es esto del ambiente talibán. De pronto, para muchas personas, no saben de qué trata. Bueno, aparte, ella estudiaba para ser maestra. Eso sale en la biografía. Ahora, vamos a ver. ¿Qué pasaba en este ambiente en el régimen talibán? Pues, primero que las mujeres no podían salir, como aquí salimos a cualquier parte, solas. Debía estar acompañada por un hombre, el que le llama Macram. Ahora, puede ser el papá, el esposo, el hermano, debía estar con una figura masculina para poder salir a un lugar. ¿Sí? Y, pues, obviamente, si las mujeres se enfermaban, a veces no tenían acceso a la atención médica, si es que no eran acompañadas por algún hombre de igual manera. Esto resulta a veces sumamente difícil de comprender para todas las personas que estamos en Occidente, ver cómo es este trato discriminatorio para la mujer. En todo caso, como les decía, las mujeres no podían salir de casa. A ver, ¿qué es lo que pasa en este ambiente? Ella decide montar un taller de costura en casa, obviamente, para poderse ayudar y poder estar a cargo del cuidado de su familia que le tocó. Entonces, obviamente, con mucho miedo porque veía en su ambiente y con mucha cautela de que las mujeres que entraban a su casa a estudiar también el tema de la costura, porque también eran mujeres que necesitaban llevar un sustento a su hogar. Entonces, poco a poco, ella comenzó a crear, y de hecho crea, después de la caída del régimen talibán, crea un centro de mujeres del Cuerpo de Misericordia, lo llama, en Kabul, donde ahí también adicional se comenzaba a ofrecer alfabetización y cursos en temas vocacionales. Ahí es cuando ella comienza a empoderar también a la mujer. Y bueno, ella comenzó mucho antes, incluso comentan la historia de que cuando estaba todavía el régimen talibán, ella, todos los vestidos que comenzó a confeccionar, tuvo la oportunidad de que su hermano le acompañe y fue a un mercado a venderlos, y ahí es cuando tuvo mucho éxito y le pedían muchísima más. Y ahí es cuando ella fue creciendo y con mucha cautela, tomando en cuenta de que si el régimen talibán se daba cuenta que iban muchas mujeres donde ella, posiblemente hubiera habido un corte, sanciones, les sancionaban en público incluso cuando iban o hacían cosas que iban en contra del régimen. Es realmente espeluznante solo imaginarse ese escenario tan difícil y cómo una mujer, en base a ese, o tomando en cuenta, sin importarle más bien dicho, el ambiente hostil en el que ella estuvo, pues con su tenacidad, con su valentía pudo salir adelante. Y bueno, ahora ha sido reconocido a nivel mundial, incluso ella tiene una consultora de negocios que se llama Kawayan Business Development Services, y que ha lanzado más de 50 proyectos dentro de los cuales destacan, CDK Kawayan Limited, que ofrece frutas secas, hay otro que se llama Kawayan Caps, que es un servicio de taxis exclusivo para mujeres. Es interesante, es decir, a raíz de una debilidad que obviamente las mujeres no podían desplazarse o que ahí predomina el hombre, ahora ella saca un servicio de taxis para mujeres. Es realmente muy innovador, muy interesante. Y esto lo hablamos también en el podcast, cuando hacemos un FODA, cómo podemos las debilidades transformarlas en oportunidades, en fortalezas. Así que hay otro de los proyectos que también se destaca, que es Kawayansjobs.com. También ella tiene una página oficial donde se ve todas las cosas que ella ha hecho y cómo incluso ha sido condecorada y felicitada a nivel internacional. Ella también es ministra de Comercio en el Ministerio de Comercio e Industria de su país. Así que ella ahora también lidera otra organización que se llama Red Angel, donde apoya a más mujeres que quieren emprender y quieren salir de esta situación difícil para la mujer en Medio Oriente. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido de motivación y de admiración, que a veces acá nos quejamos por cualquier cosa y no vemos al otro lado de pronto del mundo que para la mujer, que para la madre resulta incluso mucho más difícil emprender, pero no es un limitante. Y hay mujeres que han demostrado, justamente el caso de Camila, ha demostrado con su tenacidad, con su empeño, con su educación y con esa valentía que le caracteriza de salir adelante, de empoderarse, de llevar el pan a su familia, de crear proyectos y de darse el lujo también de apoyar, de servir a más mujeres. Y ella es símbolo de admiración, incluso como les decía al inicio, ella es referente de moda en Medio Oriente con este tema, ¿no? ¿Qué tal? Es interesante. Así que espero que haya sido de inspiración, como les decía, hasta aquí el episodio de hoy. Ya saben, para dudas, comentarios, sugerencias, feedback, yo estoy completamente abierta en el formulario de contactar. Recordarles también que seguimos con el sorteo de estos tres productos, de estos tres servicios de mi parte, por el mes de las madres, para apoyar y empoderar a aquellas madres que quieren hacer crecer su negocio con tres servicios, ya habíamos hablado. El primero, el de consulta online, una hora de 60 minutos personalizada para ayudarte en tu emprendimiento enfocado en el tema de marketing digital, obviamente valorado en 40 dólares. El segundo, cómo validar tu idea de negocio. Si tienes varias ideas y no sabes por cuál entrar, por cuál apostarle, pues también yo te apoyo con eso en el segundo premio y esto es igual valorado por 500 dólares. Y el tercer premio que estoy lanzando es la consultoría digital especializada con 15 sesiones contigo de la mano para establecer la estrategia de marketing digital que a ti te va personalizada, que te va a servir en tu emprendimiento. Así que pueden participar, ya saben, en el formulario de contactar con las diferentes, ahí me dicen a cuál quieren participar y ahí siguen participando. Así que, bueno, nuevamente invitarles a que visiten la AcademiaCatiaman.com. Ya saben que estamos ahí con todos los cursos cada día. Y pues, bueno, es viernes darles las gracias porque sin ustedes al otro lado esto no existiría. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, donde ustedes quieran. Gracias por escucharme en los Estados Unidos, estaba revisando los enlaces, me escuchan bastante de allá desde aquí. Un fuerte, un fuerte abrazo. Y pues nada, es viernes, como decía el cuerpo lo sabe, a dedicarle el viernes lo máximo en todo lo que ustedes necesitan cumplir de sus objetivos planteados semanales. Y después del fin de semana descansar a compartir con sus familias, con sus hijos, con su pareja, pues lo que ustedes quieran hacer. Así que, y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, perdón, el día lunes, con otro episodio de podcast en un segmento de madre versus, no, madre en un segmento de emprendimiento. Perdón, nos vemos.